¡Cao, no lo dirás! ¡Cao, no lo 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 lo! Gracias Te deseamos a ti ¿Dónde estamos ustedes? ¿Li? ¿Ya podemos cantar? Te deseamos a ti ¡Cumpleaños Caterine! ¡Cumpleaños feliz! ¡Vete malito cómame, comió beso y cucarachanera! ¡Cumpleaños Caterine! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños Caterine! ¡Cumpleaños Caterine! ¡Cumpleaños Caterine! ¡Cumpleaños Caterine! ¡Cumpleaños Caterine! ¡Bravo! ¡Cumpleaños Caterine! ¡Gracias! ¿Cuántos son? ¿No tienes espacio? ¿Ya vengo para acá, ahora voy? ¡Gracias! 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 ¡Gracias me devolvieron! vamos a ver ¡ Murilo! ¡Me страшas! ¡ de parte de abajo... ¡Cumpleaños, Javi! ¡Cumpleaños, Javi! ¡Cumpleaños! ¡Toma, Javi! ¡Cumpleaños! ¡Musa, Javi! ¡Cumpleaños! ¡ubere más delalle de la música! ¡Fuere más del D.J.!!! ¡ESo te dice el tubo angella! ¡Toma tú! ¡Bufle nada y te tienes! ¡Felicidad! 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 ¿Y qué es eso? Un cartón O sea, para dividir el coco ¿Cómo dividir? ¿Para qué es para todo? No Espérate ¡Dame una pequeña! ¡Qué duro! ¡Mami, dame una pequeña! ¡Mami, dame una pequeña! ¡Mami, dame una pequeña! ¡Dame una pequeña, mami! ¿Qué es bueno? ¿No quiere una pequeña? ¿Y lo de abajo qué? ¡Dame una pequeña! ¡Mam, dame una pequeña! ¡Mam, dame una pequeña! ¡Hola muchachas! ¡Muy buenas tardes! Y ya por aquí, hoy es otro día Hoy es 23 de agosto Ayer fue mi cumpleaños Realmente yo no iba a grabar Pero grabé algunos pedacitos De todo lo que pasé ayer Que no lo esperaba Y estoy muy agradecida con mis hermanas Mis hijos, mis sobrinos Mis compañeros de trabajo Por hacerme la sorpresa de mi cumpleaños A mí realmente no me gusta celebrar Mi cumpleaños Porque no es una cosa Por lo cual yo me siento cómoda Todavía Eh... Puedes hacerle yo Comparto un poco, pero no Decirle a la cara Ok Disculpa si escucho mi... Me la gané Gracias a nada Estoy en mi hora de adivinación Editando el video Para comentarlo me decía yo todavía no me siento con la capacidad de celebrar mi cumpleaños siempre en ocasiones estarlo, comparto con mis amistades, tomo alcohol, bebo, bailo, pero no, en esta fecha no me gusta, a veces yo lo hago para distraer la mente, pensar un poco y despegarme mi cabeza, pero celebrar mi cumpleaños, pero me molesta el tío, celebrar mi cumpleaños como tal, todavía no, no sé, como que no, no es tarde, no sé, son cosas mías, porque ustedes saben que he estado, bueno mañana, mi cumpleaños, he fallecido, entonces no sé, todavía no me siento la capacidad de celebrar mi cumpleaños, por ejemplo, yo como y me tocaba trabajar ayer, no hice nada, yo quería estar a ir a compartir con mis amigas mañana sábado, pero después yo recordé que mañana sábado hay un cumpleaños, dos años a mi padecida, entonces, ese mismo día como que no, no sé, yo que no sé de mí, soy de mañana, yo que bueno me bebé, días de octubre, eso no, no, pero nada, le quería dar las gracias también a todas ustedes, por haber sacado un momento de su tiempo, por haber felicitándome, por haber felicitándome tanto por Instagram, por aquí, por la comunidad de YouTube, también al tribal, a la que tienen mis amigas de los tribunales, muchas gracias por tomar un momentito de su tiempo y felicitarme, la que no me esperaba tanto cariño y tanto mensaje de parte de ustedes, aunque yo sé que ustedes me queden todas, pero realmente ayer era un día un poco emocionante porque la sorpresa que tenía aquí en mi trabajo y en mi casa, pues yo me la esperaba, realmente me siento muy contenta de que me tiene mucha persona que me rodea, que me tiene un cariño, que me quieren, y nada, no sé si este video ha sacado tan cortito porque realmente ayer, yo no tenía pensado grabar el video ayer, no sé, realmente los clips, los pocos que yo tengo son cortos, no son muchos, ni siquiera le di la bienvenida al vlog el día de ayer de cumpleaños, y me lo dije, no, estaba en mi plan de grabar un video ayer, si no estaba pensado grabar un video hoy, pero como tengo unos pequeños clips de la, de la sorpresa del trabajo y de la sorpresa de mi casa, pues estoy aquí contrabando el video, que no sería tan largo vaya a tirar, este, nada, gracias por siempre estar ahí, gracias por verme, para этому contrastar, gracias por tackle mucho, gracias por comentario, por la participación, que si des 마 fuera, permite la entrevista y nasally, sin regel. Música Música Oh, jolly old Saint Nicholas Lean your ear this way Don't you tell a single soul What I'm